es muy común. Entonces, estamos ya en contacto con Matías Utrera, a quien le damos la bienvenida. Hernán y Andrea te saludan. ¿Cómo estás, Matías? Hola, Hernán. Hola, Andrea. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, a ver, Matías, instruinos un poquito cómo es esto, el nombre que se le da a todo esto de la estafa piramidal y demás. Bueno, primero, escuché que como que me tiraron pergaminos, pero no, no estudio mucho ni nada. O sea, soy interiorizado por la universidad, más de todo se ve en una parte, digamos. Pero yo estoy muy interiorizado hoy, más de todo en las redes sociales, fue un boom que se armó con las pirámides de Ponzi o pirámides financieras, si se quiere. Las pirámides financieras hace años que vienen, desde el 1800, que hay registro en 1850 aproximadamente, lo que pasa que antes era el boca a boca, digamos. ¿Me explico? Claro. Hernán dijo algo muy importante, que dijo negocios piramidales. El negocio piramidal no significa que sea una estafa. Hay negocios piramidales que no son estafas, como por ejemplo la venta de cosméticos, de la venta de las famosas ollas. Hay muchísimos negocios que tienen la matriz piramidal y no por eso van a ser estafas. Porque el problema de la estafa es cuando no hay nada, ninguna prestación de servicio, ningún objeto detrás de eso, sino que es usar a la persona para quedarse con la plata y, bueno, una vez que colapsa la pirámide, no hay nada, o sea, se fuman y no queda nada. Bien, el esquema es Ponzi, así se llama, un esquema de Ponzi. Ponzi fue la persona que más daño hizo en los 1900 en Estados Unidos. Era un italiano, que lo deportaron a su país de origen, que empezó con unas estampillas. Empezó a vender estampillas, entonces le dijo, préstame tanta plata, le daba una estampilla a cambio y con esa plata yo te devuelvo una rentabilidad exorbitante, digamos. Entonces empezó así y empezó a devolver la plata con los ingresos, con los nuevos ingresos. O sea, para que yo te devuelva la plata vos tenés que traer dos o tres personas más. Entonces, por eso la pirámide. La pirámide, cuando es así, es una estafa. Está claro la estafa porque no hay una contraprestación de un servicio ni una venta de un producto. Entonces, creo que está pasando, como decían ustedes, con Generación Zoe, y hay varios, hay muchísimos, muchísimos. Hoy en día en las redes sociales está latente ahí siempre la expectativa de que busco dos personas interesadas en que trabaje de su casa y todas esas cosas. O sea, si uno se pone a ver lo que ofrecía Zoe, era exorbitante, digamos, las ganancias, unas ganancias del 20, 30% en dólares anuales, mensual, perdón, una locura. O sea, si vos tenés un negocio que te va a generar un 20% anual, mensual, mensual, en dólares, no se lo vas a compartir a nadie, digamos. Vas a sacar un crédito, vas a ir al banco, vas a pedir la plata y vas a pagar un 20% anual en dólares, un 30% anual en dólares, pero vas a ganar un 240 anual en dólares. Es exorbitante la ganancia. O sea, nadie es tan fundadoso para regalarte un negocio así. No existe en el mundo. Claro. Ahora, si hablamos, Matías, de sistemas, en este caso, estamos hablando de una pirámide, se basan en pilares fundamentales, ¿no es cierto? Sí. Y aquí, y sobre todo el financiero o este sistema piramidal financiero, uno es lo que estás diciendo, la renta exorbitante que te prometen, esa promesa de renta importante, pero también creo que después va trayendo de la mano otro pilar que debe contar este sistema, y desmentime si no es así, que tiene que ser la confianza, basarse en la confianza también de la gente, ¿no? Es que es la confianza, porque por lo general el que ingresa es porque es un referido. O sea, una persona que ingresa, y no es que lo hace de mala persona, sino que lo ingresaron porque confió en la otra persona. Claro. Y no es malo. Él le prometieron un producto, un servicio, hacerse rico, con una renta, y no lo está haciendo por maldad. Incluso ignoran, o sea, no tienen maldad. Hay personas que han metido a la familia, o sea, por la renta, digamos. Entonces, cuando se dan cuenta, cuando empieza a sucumbir la pirámide, por eso pirámide, porque en realidad la base de la pirámide es la que sostiene a los restantes. Entonces, siempre vos tenés que estar escalando en los multiniveles, o por eso se llaman estafas multiniveles, porque vos necesitás ir escalando en la pirámide. Siempre tiene que haber gente abajo tuya, y engrosar la base, para que se soporte toda la pirámide. Entonces, llega un momento en el que la base se acota, o sea, ya no hay más personas, como pasó en Mendoza, con ganancias deportivas. Mendoza, la mitad de Mendoza está con ganancias deportivas. O sea, están entre los que están, y los que se sienten estafados, y los que no entraron, digamos. Es muy complicado el tema ese, con ganancias deportivas. La ganancia deportiva está en todo el mundo, digamos. Está en todos los países de habla hispana. Están en todo, digamos, en España y en todos lados. Sí, bueno, pero Generación Sobe también, por eso digo. A ver, porque también tiene equipos de fútbol en España, está en Tailandia, está en distintos lugares. De ahí se basa justamente de ampliar esa base de la pirámide. Y hay otro vértice que me parece que, como estamos hablando de una pirámide, tiene tres vértices, ¿no? El otro vértice es el de la distribución, de distribuir esa renta. Y ahí es donde, cuando, a ver, estas pirámides económicas o financieras son de estafa, es cuando, por ejemplo, crean en esa distribución entidades, ya sean deportivas, culturales, incluso hasta fantasmas, como para decir, bueno, nosotros volcamos también los dividendos o distribuimos para el bien común o para la sociedad. Sí, sí, sí. O sea, eso habla de la publicidad, hacen de publicidad como para decir, che, mirá, esto no es ficticio, esto es real. O sea, incluso este tipo de Generación Sobe, incluso yo, compraron minas en San Juan, o sea, hay que ver si es verdad o no. Club, claro. Sí, fundaron club, pero las minas de San Juan eran porque querían, tenían una criptomoneda que se iba a respaldar en dólares. O sea, cada criptomoneda iba a estar respaldada en un gramo de oro. Entonces, para eso compraron una mina. Hay que ver si se hizo la transacción o no, pero esa era la idea, digamos. de comprar una mina de oro. O sea, el tipo hasta fundó una iglesia, digamos, un culto. O sea, era tan el poder de convicción que tiene ese tipo que lleva a eso, digamos. O sea, la gente no cree en que fue engañada. Porque es tal la confianza y tal el poder de convicción que tienen estas personas que la gente lo niega. Niega haber sido parte de una estafa, digamos. Sí, inclusive gente de San Francisco que también, bueno, ayer nos anoticiábamos que borraron todas sus redes sociales, que siguen diciendo que están en contacto con cada uno de sus allegados, digamos, de los que forman parte, pero por ahora están borrando todo rastro. Ahora, fíjate vos hasta dónde llega el negocio y la perspicacia de esta persona que desde el anonimato, se sabe que está en República Dominicana, pero desde el anonimato está tratando de convencer a quienes están dentro de la pirámide a que aporten 100 dólares como para que también puedan, digamos, seguir teniendo la renta y se comunica por Zoom privado y vos para entrar a Zoom también tenés que pagar. Sí, 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 sí. Es terrible. O sea, ese tipo es lo más fresco. Pero, por ejemplo, no me acuerdo ahora, en el 2008 creo que fue lo de Madoff. Madoff fue, eso fue también a nivel mundial. Claro, o sea, eso tocó en Estados Unidos. Sí. Eso fue terrible. Incluso el tipo se suicidó en la cárcel, estuvo en la cárcel en Estados Unidos y se suicidó porque, o sea, pero las pirámides, por lo general las pirámides siempre están, sus bases se sientan en países de nula o baja tributación, los que son paraísos fiscales. Llámese Panamá, Honduras, no están en Argentina, digamos. O sea, y hoy con las redes sociales aún no te importa si la empresa está totalmente constituida o no. ¿Por qué vos agarrás el logo y ya está? Y haces un poco de publicidad. No importa si, o sea, ¿quién va a entrar a FIP para ver si una empresa está constituida o no? Claro. O sea, no le importa. A vos te ofrecen una rentabilidad del 20, 30% y ya está. Pero, entonces, pasa eso, digamos. Pero, por lo general, las pirámides que se constituyen en Estados Unidos son de otra jurisdicción, que se te llaman. De bajo nivel de tributación o, por lo general, son países, paraísos fiscales, considerados como paraísos fiscales y son barbados, son distintos lugares, digamos, que, bueno, que no tienen control. No hay control ahí. Entonces, ellos, por eso están en Honduras, imagínate. O sea, el tipo, ahí tienen totalmente protección, o sea, nadie los va a ir a buscar, no los van a extraditar, o sea, puede que sí, que hay una, pero sí. Matías, a ver, redondeando un poquito para que entendamos bien cómo es esto, para que yo pueda entenderlo también. O viemos, como lo dijiste vos al comienzo, lo que es la venta de cosméticos, la venta de las famosas ollas, que eso sabemos que es una prestación, que hay revendedores, pero uno recibe el producto. O viemos toda esta parte que es totalmente una salida laboral, en todo caso. Eso es totalmente lícito. Exacto. Totalmente lícito y es un modelo de negocio que funciona y va a funcionar siempre. Exacto, exacto. O sea, liberamos esa parte. Eso no es una estafa. Bien. Vamos a la otra parte. Entonces, ¿cómo comienza esto? Para ingresar en este tipo de empresas, entre comillas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer un aporte de dinero, o sea, me piden que aporte cierta cantidad de dinero y eso me va a dar una divisa, digamos, un interés o algo por el estilo, pero no hay otra contraprestación de por medio. No. Exacto. Por lo general, ahora lo que se usa mucho en el tema del trading, en trading es invertir en bolsas, incluso, más de todo en criptomonedas, que no está regulado. Las criptomonedas no están reguladas a nivel mundial. Entonces, como por ejemplo acá en Merval o cualquier bolsa en el mundo. Entonces, en criptomonedas hay muchas, hay muchas, muchas pirámides que están haciendo énfasis en eso, digamos. O sea, te doy un curso de trading de aceptame 15 días, 20 días, un mes. Yo hace un año que estoy en la licenciatura de asesoramiento financiero y todavía no aprendí todo, digamos. Imagínate, en un mes te quieren enseñar a hacer trading y, bueno, entonces, o sea, la contraprestación es te enseño a hacer trading y ese trading vale tantos dólares. Pero, si vos querés, podés meter a dos personas más, entonces, parte de esa comisión de que van a poner las otras personas va a ir a vos. Entonces, ahí se transfiere, ahí se transfiere en una venta de curso totalmente lícito a una pirámide. Porque vos lo que vas a hacer vas a ganar mucho más. Cuanto más personas ingresen que no vas escalando. Exactamente. Entonces, ya te deja de importar hacer trading con criptomonedas y todo lo que sea, sino lo que te va a importar es meter gente en el negocio, digamos. porque a vos te ofrecen una comisión por lo que ingrese abajo tuyo. Claro, y te enseñan a meter más gente, o sea, convencer más gente para meterla dentro del negocio. Claro, y a esa gente que vos vas ingresando también se le inculca lo mismo para que traiga otro y así va creciendo. Exactamente, con eso referido, entonces, de esa forma se configura lo que es la pirámide. es legal y está ahí en sus grises porque en realidad lo que pasa es que se agarran y yo te vendí un curso de trading. Esa es la pantalla. Es una pantalla, es una pantalla. Hay otros que directas, como por ejemplo el telar de la abundancia, ¿se acuerdan? 2010, 2011, 2012. el telar de la abundancia fue terrible porque ahí agarró a los más desprotegidos, digamos, mucha gente que ponía todos sus ahorros, digamos, entonces, eso también fue muy duro. Que ahí ya no había ninguna contraprestación de absolutamente nada, de última, porque acá hay muchos que te brindan un curso de trading y bueno, vos de última te podés vender y se cruzan. Sí, y algo se agarran ellos como para decir, che, esto no es una pirámide financiera, sino que es una venta de cursos, una capacitación. ¿Qué es lo que hace Scorsi Torto? Este acá, digamos, el PSOE también lo hace. exactamente. Así es. Bueno, bueno Matías, ha sido realmente muy claro, pero me gustaría que cierres justamente con un consejo para la gente. Quería cerrar eso. Cuando ofrecen que no, que te ofrecen, primero te piden plata para ingresar, segundo, te piden referido y tercero, te ofrecen una renta extraordinaria, aléjense. Básicamente. ¿Qué aplicamos? Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Exactamente. Matías, te agradecemos muchísimo porque sabemos que estabas muy ocupado, que se hizo un tiempito. Matías, es una etapa del mes en la que está con muchísimo trabajo y se hizo un tiempito para atendernos. Pero bueno, queríamos hablar con vos porque sabíamos, más allá de que vos no quieras darte esos laureles, que realmente sabes mucho sobre este tema. así que queríamos que nos desburres un poquitito sobre esto y que nos abras la mente y a todos nuestra audiencia, nuestra teleaudiencia para que estemos alerta. Sobre todo para prevenir a la gente. Lo importante es prevenir a que conozcan. O sea, usar los medios de comunicación también, eso es lo bueno en los medios de comunicación de prevenir. Exactamente. Bien, Matías. Eso está bueno. Muchísimas gracias. Muy amable y seguiremos charlando porque te vamos a seguir consultando. No hay problema. Cuando ustedes quieran. Que tengan un buen día y saludos a todos. Igualmente, Matías. Hasta luego. Bueno, ahí estamos. Matías Utrera. Chao, Matías. Para hablar de esto, de los sistemas piramidales, es la situación que vive muchas personas.